A todos y a todas, muchas gracias por la invitación, por participar. Yo, cuando me conozco, soy Nicolás Kreplak. Es un lujo poder estar acá. Es la primera vez que estoy en este espacio, así que les agradezco muchísimo la invitación. Es un lujo también compartir con ustedes, con Mario, con Galli, con Darien, también la oportunidad de poder hablarles. Como les cotidianamente, trabajar y criticar con ellos y con tantos otros compañeros. Como también Federico Kast y muchos otros compañeros que trabajan con nosotros cotidianamente en esta línea. Yo tengo 34 años. Pertenezco a una generación que mama la militancia en los 90, saliendo a defender las causas que nos parecían que eran indispensables. Principalmente derechos humanos, con compañeros hijos, con familiares, amigos hijos. Y de ahí, también la militancia sanitaria, un doctor de familia. Yo soy también hijo de un sanitarista, así que también es una cosa que uno conoce, que conozco a Mario de chiquito, digamos. No sé si nos conocemos personalmente, después yo, con mi maestro, muchas cosas. Pero quiero decir, Chiglio, tantos otros compañeros como Horacio Barri. Fueron compañeros que eran mi viejo y con los que uno aprendió también de chiquito la importancia de esto. ¿Por qué no remarco? Porque en la experiencia que estamos transitando con Daniel y con nuestros compañeros en el último tiempo, hay una cosa que yo creo que es producto de un cambio de época que me parece que es significativo para poner en perspectiva a la hora de esta discusión. Los que militamos y nos criamos en los 90 y que éramos los que estábamos tirando una piedra en 19 y 20 de diciembre del 2001, sin del todo tener muy claro bien qué era lo que estábamos haciendo. Solamente sentíamos una necesidad de estar en ese momento haciendo eso. Digo, porque yo no viví la organización que vivieron los compañeros en los 70, que tenía muy claro la necesidad de una organización, lo podíamos haber leído, la lectura nuestra estaba también atravesada por las experiencias, por los sufrimientos, por los dolores, y entonces no era por el miedo, no personal, sino también de quienes nos transmitían muchas de estas cosas. Así que también era una experiencia que del todo no parecía real, porque lo único real era el sablese quién puede, lo único real era el éxito del mercado, el éxito de poder viajar afuera, el éxito de poder tener objetos materiales y la necesidad cultural de todos los compañeros de marginar a aquellos que menos tenían, de tenerle miedo, que eran posibles ladrones. En ese contexto nos criamos nosotros y empezamos a militar. Y el cambio profundo en términos culturales, en términos sociales, en términos de relaciones, en qué cosas se pueden decir, qué cosas podemos pensar, cómo nos podemos referir a todos, a la relación de la sociedad, a la inclusión de todos, a la perspectiva de las personas que más vulnerabilidad, que tenían que salir a militar desde un lugar de defenderse ante el último de los avances. Con derechos humanos uno podía ver también los compañeros que militaban porque eran portadores del VIH, o compañeros que militaban porque tenían un par de similares, o trabajadores de la salud mental, o los pacientes con problemas de salud mental, que también tenían que militar para poder defender su dignidad, para sobrevivir, digamos, que se tenían que encontrar para sobrevivir. De esas pequeñas causas que fuimos militando y encontrándonos, resulta ser que cuando, incluso, yo confieso una primera parte, cuando Néstor empieza a hablar el primer discurso del 25 de mayo, yo no me podía imaginar de qué se trataba, para mí venía con duales, yo no entendía lo que estaba pasando. Me parecía que había cosas muy interesantes, por supuesto que fuimos al Congreso cuando estaban declarando la nulidad de las leyes de punto final de evidencia de vida, por supuesto que acompañamos en la calle las cosas que había que acompañar, pero sin poder entender lo sistémicamente que se trataba, y nos costó un tiempo a muchos de nosotros, que ya estábamos organizados militando y que lo hacíamos del lado de la independencia, digamos, entender la importancia de lo que estaba sucediendo. Pero eso que sucedió es un cambio cultural muy profundo. Para nosotros, digamos, para los que quizás no teníamos, como ayer decía un compañero, compartí una discusión con Mario muy interesante también, un compañero que decía que los peronistas llevan la utopía detrás, digamos, que ya vivieron la utopía, ya vivieron lo que fue ese estado de Perón, y en Salud lo que fue Carrillo, y ese sistema de salud de Carrillo, entonces con esa experiencia detrás ya sabían a qué tenía que militar, digamos, nosotros nos hemos criado con eso negado, con eso ocultado, y con la existencia del mercado como única variable posible de regulación. Digo, yo tenía 8 años cuando cayó el muro. Si bien, insisto, en mi casa se hablaba de política, era muy chiquito, tenía una noción cuando cayó el muro, sabía que era lo que estaba sucediendo, no tenía formada mi personalidad del todo. Así que, esa era la única verdad que nosotros conocíamos. El cambio cultural, que entiendo nosotros que significa, que creo que muchos incluso lo reflejamos o lo reflejan mejor que yo, en su forma de hablar, las palabras que se utilizan. Que es un trabajo cotidiano de la Presidenta, que cada vez que habla tiene una oratoria que respeta absolutamente todo lo que quiere decir, y lo dice para enseñarnos a nosotros también muchas veces, digo, yo me siento en el sentido objeto de lo que, objeto o sujeto, sujeto receptor de muchas de las cosas que dice la Presidenta en el sentido, creo que estamos aprendiendo, es un lugar donde nosotros cotidianamente escuchamos, leemos los discursos para aprender el contexto. La Presidenta y muchos de los compañeros, pero ella tiene esa capacidad oratoria particular, nos cambian nosotros las condiciones de relación. ¿Y esto lo pongo en este contexto? Cuando entramos nosotros con Daniel y empezamos a tener encuentros políticos, con encuentros de gestión, con distintas personas relacionadas con el campo de salud, con la política, cuando hablamos de salud, intendentes, gobernadores, en los consejos federales de salud, cuando nos toca, particularmente a Daniel, hablar en foros internacionales como UNASUR, MERCOSUR, incluso en la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las cosas que nosotros planteamos son muy bien recibidas. Seguro que hay algunos que van arriba de las olas y se mueven para donde se mueve el agua, pero hay muchísimos compañeros que cuando nosotros empezamos a plantear, o principalmente Daniel, digo, pero se pone a plantear esto del lugar del Ministro de Salud de la Nación, muchísimos dicen, ahí está, eso estábamos esperando. Yo creo que eso es un cambio cultural, yo creo que esto no era así, yo creo que esto viene sucediendo. Entonces, me parece que en el campo de la salud, a pesar de que hay algunas cosas que no se pudieron hacer en los años anteriores, de estos últimos 12 años, se construyó un plafón social que nos permite, a la hora de escuchar lo que dice Rashid, que nos pareja, que no es un discurso barricá, sino que es un discurso político, que es un discurso de proyección política. Entonces, insisto, me parece que nosotros tenemos que entender la responsabilidad de lo que significa la construcción, en términos culturales y de relaciones sociales, de los últimos años, para poder entender de qué manera tenemos que posicionarnos para plantear cómo debe ser el sistema de salud de acá para adelante. Y eso lo digo asumiendo un precepto central, es que así no va a seguir el sistema de salud. Pero no es porque nosotros hagamos algo, así no puede seguir el sistema de salud, independientemente de a quién le toque gestionarlo. No puede seguir porque hay dos cosas que no pueden ser coexistentes. No podemos tener un Estado que garantice derecho, que ante cada necesidad haya un derecho, y un mercado que quiera sacar ante cada mercancía posible la mayor cantidad de lucro que se pueda sacar. Esas dos cosas no pueden coexistir. O tenemos el sistema de Estados Unidos, donde no hay un derecho, hay un mercado, y bueno, y ellos tienen esa forma de funcionar, y se la bancan socialmente, lo pueden decir. O tenemos, bueno, no son problemas, pero ellos lo dicen, pero nosotros no podemos hacer coexistir esas dos cosas. En un Estado de nacional y popular, en un gobierno peronista, kirchnerista, no podemos pensar que podemos darle a cada uno lo máximo que quiera sacar. Esa discusión, que en los 90 se exanjó, entre otras cosas, fácilmente con el decreto de las obras sociales. No, 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 para todos no, para ustedes esto. Hoy tenemos que recuperarlo. Y si pudimos recuperar las FJP, con muchísimos menos aliados estratégicos, claramente tenemos que poder recuperar las prepagas para los trabajadores. Porque todos los trabajadores van a estar de acuerdo con esto, y porque todo el campo social está de acuerdo con esto. Así que, insisto, esto es una cosa que vamos a poder hacer ahora, pero no es la solución de fondo. Ahora no digo que lo vaya a suceder, quiero decir, lo podemos hacer ahora porque hay un plafón para esto, porque cada vez que lo hablamos con alguien, están todos de acuerdo. Van a estar en desacuerdo aquellos que tienen intereses comerciales directos, nada más. Pero el resto de la ciudadanía, entiendo yo, y eso es lo que nosotros rescatamos, cada vez que nos toca hablar en los distintos lugares con muchos compañeros y compañeras, están de acuerdo con que no podemos seguir sosteniendo las rentas extraordinarias en el sector salud, porque eso sí o sí deriva en la falta de acceso de otros. ¿Cómo se ajustó el sistema de salud? Con la falta de acceso. Con una teórica y nominal accesibilidad para todos y todas, pero con muchísimas trabas, y eso en los que tienen muchísimas obras sociales los conocen como todos los bonos, copagos, trámites, etc. que son barreras formales al acceso, y en el sistema de salud son las colas de las 3 de la mañana en los hospitales. El sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires solo existe si tenemos una ciudadanía que apoya al PRO. Solo puede existir el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires si tenemos una ciudadanía que va a apoyar al PRO. Porque si no, sí, digamos, son dos cosas coherentes. Si no, cualquiera que pasa por la puerta de un hospital y ve la cola de los vecinos y los compañeros de las 2 de la mañana para poder ser atendidos, entiende que ahí hay una falta de derechos, que ahí hay una... se está aburrando el derecho de acceso a la salud. Uno puede decir, no, el hospital está abierto, cualquiera que pase por ahí puede ser atendido, pero en los hechos reales no. Se ajusta de esa manera. Eso que nosotros vemos hoy en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, caminando todo el país, no se ve. No se ve de la misma manera. No sucede de la misma manera. Los hospitales que están construyendo en todo el interior del país tienen otra forma de ver la salud. La accesibilidad que se está generando con los hospitales, los centros de salud en todo el país, falta, falta muchísimo. Siempre en salud tenemos muy claro que el camino siempre se garante. Pero está cambiando muchísimo el paradigma del acceso a la salud en todo el país. Y hay lugares donde no. Y la Ciudad de Buenos Aires muchas veces nos nubla la vista a lo que sucede en el resto del país. Creo que estamos en un marco de discusión de qué está pasando en el norte argentino. Va a haber elecciones en Chaco, hubo elecciones en Tucumán y nos llaman a todos una profunda reflexión. Y más allá de que el norte argentino ha sido siempre una zona muy relegada, muy desigual, que lo continúa siendo, el cambio, la tendencia que está habiendo en gran parte del interior del país, que no se ve tan profundamente en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario recorrerla, discutirla, discutirla con los compañeros que viven en el interior del país para entender que hay una necesidad de correr un poco la mirada de la Ciudad de Buenos Aires para entender lo que está pasando en general. En esa perspectiva, entonces, creo que la discusión de soberanía necesita, como decía Rajiv, una discusión muy fuerte de cómo nos entendemos a todos juntos, adentro del sistema de la salud en Argentina, que esto que sucede en el país no está aislado, es lo mismo que sucede en todos los procesos de transformación que estamos viendo en Latinoamérica. La salud está ocupando el mismo lugar, está puesta en un lugar de discusión profunda, porque hay un atraso importante. Este atraso importante mucho tiene que ver, incluso con la generación del conocimiento, la generación del pensamiento, hacia dónde se enfocan los trabajadores de la salud, porque cómo son formados, y no son formados de una manera liberal, porque las universidades nuestras tengan gente que quiera formarlo de una manera liberal. No es tan sencillo, porque si no, cambiáramos los decanos y se resolvería. Y no se resuelve tan fácilmente, porque toda la matriz de conocimiento, toda la matriz de reproducción, está cortada desde Flexner, desde Rockefeller para acá, con esta línea. Entonces, hoy estamos, cuando la presidenta dice que hay que repatriar a la ciencia, que este es un proyecto de ciencia, pone la ciencia en un lugar, en lo discursivo, ustedes, yo, eso es un ejercicio que hacemos todos, supongo que ustedes son mucho mejor que yo, deben reflexionar fuertemente, porque, ¿por qué habla cuando habla de la producción de puestos de trabajo y habla de 1.200 personas que vinieron al país? Como si esas 1.200 personas tuvieran ese impacto de los 6 millones de puestos de trabajo, lo tienen estratégicamente. Los 1.200 no son tan importantes, no son más importantes los científicos que los soberanos de la construcción, la persona. Lo importante es lo que está queriendo decir como sistema. Estamos repatriando a los pensadores de este país porque tenemos que reconstruir una ciencia con una mirada latinoamericana, con una mirada de la patria grande, con una mirada nacional y popular. para poder ser el insumo para discutir lo que planteaba Rajiv cuando hablaba de la medicalización. La medicalización es la respuesta a un producto del norte, digamos, es como ellos ven la ciencia, ven la salud, porque tienen otros intereses. Otro producto del autointerno, otra gente adentro, los problemas de ellos, lo podemos discutir o no, pero nosotros mismos acá y tenemos que generar nuestro pensamiento desde acá. Entonces, es un trabajo a mediano y largo plazo. La discusión no es solamente una discusión de financiamiento, pero guarda que está. Porque esa discusión de financiamiento nos permite tener sueldos de 100.000, 120.000, 140.000 o más en el sector privado nos distorsiona totalmente la capacidad de pensar en el sistema de salud. No podemos tener un sistema de salud público fuerte y pujante si los trabajadores de salud se van a atender a ir hacia el sector privado que tiene estas ganancias que no tienen nada que ver con la necesidad de vida de los trabajadores, incluso si quieren vivir muy bien. Están desproporcionadas porque además están enriqueciendo con esto que estamos diciendo que la cantidad de los sueldos más altos están separados para que esa gente tenga esos trabajos particulares. Muy difícil entonces trabajar con los estudiantes de la carrera de salud diciéndole usted puede elegir trabajar en un lugar donde las condiciones son mucho más duras son mucho más difíciles trabajar con la realidad y va a ganar y va a ganar la décima parte de lo que va a ganar si usted trabaja en el sector privado. Y podremos convencer a algún militante como siempre dice Dani hay militantes hay hippies y se van negados pero la mayor parte de la gente necesita un sistema que lo apoye. Así que para poder trabajar con la mayor parte de la gente tenemos que también condicionar un poquitito este sistema de financiamiento como el sector público está financiando o los trabajadores el conjunto del pueblo está financiando una renta exagerada en un sector que no distorsiona al resto de los recursos humanos. Pero no solo va a alcanzar con eso vamos a necesitar trabajar en la generación del nuevo pensamiento la generación de las nuevas matrices la producción pública de medicamentos quizás uno podría decir es indispensable hoy y quizás una buena alianza con el sector privado de la producción de medicamentos en Argentina pueda llevar al mismo resultado es estratégico además es estratégico además porque nos permite primero no ser real esto yo no voy a explicar una cosa creo que es peronismo uno pero el Estado el Estado la presencia de un Estado fuerte hace que el mercado se comporte mejor tener un Estado capaz de producir medicamentos buenos de calidad de escala para empezar disciplina para empezar disciplina y además que podemos tener en algún momento diferencias con el sector con la industria privada con lo cual sea irreconciliable eso también puede suceder pero aunque no suceda eso es estratégico nos permite tener una perspectiva soberana así que finalmente digo yo sigo haciendo solo lo que estamos transitando ahora es producto de un cambio que nosotros que yo y creo que muchos de los compañeros lo vemos como un cambio de lo más profundo de las entrañas de nuestra forma de entender la vida entender la familia entender los amigos entender los compañeros entender la vida cotidiana eso de Néstor de la vida cotidiana de que la política a gran escala se hace en el barrio también eso lo aprendimos nosotros militando al mismo tiempo que hacemos estas discusiones caminamos los barrios militamos en las calles eso lo tenemos que hacer en conjunto porque si no no se entiende ese cambio cultural que es profundo que va de la forma que entendemos los aspectos y las relaciones entre nosotros tiene que ir llevando a una matriz de pensamiento soberana que pueda formar un sector de la salud para poder pensar un sistema nacional de salud para los próximos 20-30 años nosotros creemos creo yo particularmente y quizás es mi obligación generacional no tenemos que pensar lo que estamos haciendo ahora para el 10 de diciembre para el 11 para la mitad del año que viene para la próxima gestión lo tenemos que pensar como generación que tenemos que dejar nosotros en el transcurso de nuestra vida militante para los que vengan después y este sistema de salud lo estamos construyendo porque de alguna manera la taba se va a caer para algún lado estamos organizados para poder llevarlo para el lado nosotros creemos muchas gracias